y yo la verdad es casi un año y medio, yo viví en mitad de año y dejé, después ya el año pasado ya vine completo y ya empecé a participar en los juegos amateur que hacen acá en el plus San Martín. Todo esto empezó así de la nada, yo realmente hago otro deporte y para poder mejorar en el otro deporte vine a boxeo para sacar resistencia, ya fue más que nada para sacar resistencia, como vi que me gustó y bueno, al final me terminé quedando. Yo estoy en categoría pluma que es de los 58 kilos hasta los 60 kilos, la verdad tuvimos muy poco entrenamiento con los DT que tenemos ahora, pero ya realmente sí me siento en condiciones, obviamente sí me ha faltado el entrenamiento porque no nos entrenamos tan explosivamente como ahora lo estamos haciendo, pero sí, creo que sí llegaba a tener una buena pelea contra los interiores porque la verdad boxeo es un deporte, uno de los muy complejos, el aire, que lo tenés que tener constantemente, un entrenamiento constante. Lo que más sacamos es correr, resistencia, aire, aire, es lo que más buscamos, cosa de la hora de pelear, calzar tres puños, el aire es lo que más falta en torneo y el aire. Y acá entrenamos tres horas, pues yo algunas veces hago doble turno porque a la noche también vengo y entreno, porque la cuestión es de seguir entrenando porque es realmente un deporte muy complejo a comparación de otros, necesita mucho entrenamiento. Realmente mi familia no quiere saber nada porque boxeo es como algo masculino, de por sí. Mi mamá no quería saber nada, era un terror, golpeaba la cabeza y decía no, pero bueno, por ahí ellos fueron ahí. aflojando y vieron que me gusta, así que me dan la oportunidad. Pues sí, ellos me entienden en ese sentido de que, igual siempre fui a una chica que le encantaba hacer deportes y todo, así que no. Y actualmente tenemos 14 que están afectadas, están trabajando un poco acá y otras chicas están trabajando en sus gimnasios, sus técnicos. Y bueno, yo creo que estuvieron viendo lo exigentes que es el entrenamiento y el trabajo en equipo que se está haciendo. Creo que tenemos talento, tenemos muchas ganas de progresar en el boxeo femenino, así que cuándole un poco de ganas y de esfuerzo podemos sorprender. Ojalá que se pueda hacer con todos los técnicos que estamos haciendo, el gobierno, el co-pedal asistencial, Eduardo Cataño. Ellos se están logrando este torneo, el primer torneo femenino en Salta, en la historia de Salta. Oscilan de 15 hasta 30 años, 32 años. Las chicas, si bien son más obedientes que los muchachos, también tienen sus cosas, ¿ves? Por ejemplo, hay chicas que estudian, trabajan y también son responsables. Muchas veces uno les pide lo máximo acá y uno no sabe la vida que pueden llevar afuera. Muchas chicas tienen chicos, entonces, mejor dicho, hijitos, y tienen que dedicarse porque si bien el boxeo es duro, ser mamá también es duro, así que hay que entenderlas también. Así que en ese sentido, yo pienso que sí se puede entrenar a mujeres. Y más en Salta, porque en Salta tenemos materia prima que es muy buena. Ojalá que todo esto nos sirva como experiencia para los técnicos, para los boxeadores y para decirle a todo el país que Salta pueda hacer estas cosas. Estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo, estoy muy orgulloso de tener los jefes que tengo, que han dado la oportunidad a muchos trabajadores del boxeo, que si bien más estaban olvidados, ahora con toda esta actividad que está teniendo Salta estos últimos años, yo creo que podemos tener un nivel superlativo en esto. Yo todavía no tuve mi pelea oficial como debutante. Ahora recién con este campeonato voy a debutar. Amo el boxeo, es lo que más me gusta, es una pasión para mí y me encanta. Todos los días entreno de cuatro a seis y media de la tarde. Y yo me veo bien, porque le pongo siempre mucha pila, mucho entusiasmo, muchas ganas. Y trato de superarme cada día, porque es lo que a mí me gusta y quiero llegar lejos, tengo ganas, tengo muchas ganas. Hago una dieta normal, balanceada, fruta, verdura, carne, todo, sí, no me privo de nada. Tengo mis permitidos los fines de semana, sí, pero una dieta especial no. Para mí esto es nuevo y espero que tenga otras oportunidades como esta, porque me gusta, me entusiasma. Estoy ansiosa, muy ansiosa por lo que cuando empiece el campeonato. Y espero que se me den otras oportunidades como esta.